La Rua La Sangui Vermela de Mis Venas Que Faz La Chiri, Meu Corazán Y En Cada La Chiri, Él Y Me Fala Si Ganada Rua, Es Meu Amor O Que Será, Meu Amor Cuando Pequeno Mi Destino Arrumó O Que Será, O Que Será, O Meu Amor Cuando Pequeno Mi Destino En La Cambió Tan Cheia De Gracia Que La Es Seu Figura Pase Estrémecer Cuando Vai Pasando Una Avenida La Rua Comienza A Florecer La Sangui Vermela de Mis Venas Que Faz La Chiri, Meu Corazán Y En Cada La Chiri, Él Y Me Fala Si Ganada Rua, Es Meu Amor O Que Será, O Que Será, O Meu Amor Cuando Pequeno Mi Destino En La Cambió 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 Ella TUno De La Cambió La Cambi 어ließ La Cambi Orgullera